Lo que vamos a hacer es formar parejas y nos vamos a pintar las uñas. Pero escucha, para ti tengo esto. Pues si os las podéis quitar. Hay aquí algodón, si os salís, o lo que sea. A ver, os voy a explicar una cosa. Vamos a pintarlas por parejas. Y luego vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿vale? Pero ya os los iré indicando. ¿Las dos manos y luego dos? Sí, las dos manos, sí. ¿Va a bastar con ese bote para todos? ¿Qué bote? No, esto no es... No, hay que pintarse. Es que no se va a ir de aquí. La propuesta es pintarse las uñas. Si alguien no quiere participar, ya sabéis que podéis salir tranquilamente. Yo escribo aquí la cera porque luego mi madre va a pensar mal de mí. Entonces, ¿cómo me lo escribimos? No, ahí te lo digo. Bueno, pues eso es para la gente que tiene las uñas pintadas. Bueno, ya, si vais terminando, igual podemos apartar un poco las mesas. Y vamos a hacer una serie de movimientos con las manos. No son movimientos concretos, sino que cada cual lo que quiera. Pasar páginas del libro, arreglarse el pelo, atarse los zapatos, o sea, un poco lo que queráis. Yo normalmente cuando lo hago también llevo a panicos y llevo otros objetos para que podamos hacer cosas. Entonces, o saludarnos, por ejemplo, hacemos toda una parte que es como que vamos por el aula y nos saludamos. Se trata un poco de... Y yo lo único que... no doy ya indicaciones. Entonces, a partir de ahí es comentar un poco qué ha pasado, etcétera, etcétera. Como lo hemos visto, como... Y bueno, perdón, ¿y para qué no se nos pinta las uñas? Yo lo he hecho así o lo hacían todos. La cuestión es para qué, si no, ¿qué ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Y yo me he atrevido a pintarme las uñas. Y a mí me ha pintado mal las uñas una mujer. De eso también hay que darse cuenta. Que mira, mira cómo las ha pintado. Y les quedan bien. Creo que están mejor que las de ellas. Oye, pero yo soy hombre. Oye, ¿y qué es? Qué machista. Qué machista que dice. ¿Desde cuándo los hombres se pintan las uñas? Mira, a mí me las ha pintado un hombre. Y mira qué... Y mira, también. Y yo, yo. Es como que de repente tengo otra... O sea, sí, como que me acaban de operar y con unas manos que no son mías. Es como que no me identifico nada con mis manos, ¿no? Es como que no son mías. Es que las miro y todo. Es como... Es como... No me lo creo todavía. Sí. No, es como... Es... Es raro. Pues yo veo las manos de mi madre. En mis manos pintadas. Yo las de mi abuela. Yo las mía. Madre mía. Es verdad. Es verdad que yo... Sí, lo ideé con exalumnos. Tenemos un pequeño taller y dijimos, venga, vamos a ver qué hacemos para pensar esto también del género en clase. Y entonces, surgió la idea, que es la típica idea de trasvestirse. Y entonces, una alumna dijo, no, 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 eso es carnaval, eso es tal. Tiene que ser una experiencia que sea, no muy grande, pequeña, pero que haya ese contacto físico que evoque también escenarios, ¿no? De... que son comunes y que produzca también como experiencia, ¿no? Y entonces, lo hicimos en clase y fue muy fuerte, porque al principio a mí me sorprendió mucho, todo el mundo entró muy bien en la experiencia. O sea, porque yo dije, si alguien no quiere hacerlo, pero hubo lo que os está pasando a vosotros. O sea, que hubo gente que enseguida le entró bastante ansiedad con que se había quitado esmalte, se llama, quitado esmalte, ¿no? Lo cual ya visibilizaba una barrera que tenía que ver con el género y con... sobre todo con el género, ¿no? Entonces, luego empezamos a discutir y primero salieron las partes físicas, las sensaciones, sobre todo para la gente que no nos pintamos habitualmente las uñas, que somos también mujeres, hombres, bueno, la sensación física, esta sensación de tal, la visibilidad de las manos, bueno, estuvimos un poco discutiendo todas estas cosas. Y luego, poquito a poco, en el proceso de discusión, fueron saliendo las fronteras del género. Por ejemplo, la gente que es que me voy a trabajar y si voy con las uñas pintas tal, o la gente que al contrario me piden que me pinte las uñas para trabajar. Entonces, fueron saliendo como un poco los significados y también los referentes culturales que están detrás de pintarse las uñas, ¿no? Y ahí se crearon como distintos grupos o distintos planos de discusión. Primero, visibilizar esas fronteras que parece que no están, pero que están sobre todo claramente por el rechazo a entrar en la experiencia, aunque en mi clase no se produjo ese rechazo, pero puede ocurrir. Y luego por esto, como una especie... y luego, por ejemplo, dentro de las chicas había como todo un grupo que estaban muy incómodas, porque para ellas pintarse las uñas era la quinta esencia de la dominación masculina. O sea, ellas lo asociaban con un modelo de feminidad y entonces estaban todo el rato con una sensación de desagrado muy fuerte, que tuvimos que explicitar y ver un poco qué había ahí. Luego había otro grupo, por ejemplo, de chicas que decían que pintarse las uñas que era porque me gustaba, no podían como trascender su individualidad porque yo quiero, porque no sé qué, y relacionarlo con imágenes, con imaginarios, con modelos, con experiencias, ¿no? Y entonces ahí sacar... o sea, un poco fue saliendo poco a poco, ¿no? Porque yo no dirigimos la actividad, sino que fueron poco a poco saliendo, pero sí íbamos comentando algunas cosas. Luego entre los chicos había como eso de... bueno, todo el mundo podemos pintarnos las uñas. Todo es posible, ¿no? Pero luego esas fronteras marcaban que era posible. Marcaban, por ejemplo, dentro de ciertos espacios de trabajo fuera del aula, que pintarse las uñas era perder autoridad, era fragilidad, era... o sea, como que se asociaba muy claramente con ciertas imágenes. Y luego dentro de otras chicas empezaron a acusar a estas primeras de que ellas asociaban esa feminidad estereotípica, débil, y no sé qué, con pintarse las uñas. Y que ellas en realidad estaban reproduciendo otro tipo de normatividad. Por ejemplo, había una que pertenecía a un sindicato y dice, es que si yo voy al sindicato con las uñas pintadas, es que vamos. Y entonces salían otras normatividades y luego salían otras feminidades. Por ejemplo, ¿qué implica pintárselas de otro color? Largas o cortas. Y bueno, para ser breve, salieron un montón de debates y luego hay gente que no se las quitó. Entonces, durante toda la semana en la facultad hubo la experiencia de vernos con las uñas pintadas. Pues me han dicho, sobre todo los tíos, porque si tú vas más o menos con las uñas pintadas, quitando a estas mujeres que una estaba en un sindicato, la otra estaba de profesora de karate y decía, yo no puedo ir a dar clase de karate. O, por ejemplo, había mujeres que decían, es que no puedo hacer las cosas. Cuando otras les decían, yo soy camarera, soy cajera, no sé qué, estoy con las uñas pintadas. O sea, que había como toda esta discusión. Y luego entonces los tíos contaban que había supuesto estar toda la semana con las uñas pintadas, que les habían dicho, que, bueno, pues todo hubo en este debate que ya traspasó el aula y que fue, además, imaginaros, en una facultad que entraron los vedeles, todos ahí pintando. Porque, claro, los chicos empezaron a mariconear, que no veas, porque no sé qué. O sea, cambiaron la voz, por eso hicimos los ejercicios en el aula y tal, porque todo el mundo cambió la gestualidad y reprodujo un tipo de gestualidad y un tipo de corporeidad que también evocaba cosas, también rituales de la abuela o de la madre o tal. Y entonces, pues claro, imaginaros, eran los vedeles, todos ahí pintando las uñas. Y luego en la facultad, pues se hablaba todo el rato, pues es que hemos estado pintando las uñas en clase, no sé qué. Y nada, y eso es un poco, o sea, que ahí se abrieron como más allá del aula, para quien quiso experimentar qué significaba, y luego en el aula, pues visibilizar fronteras, que muchas veces, o sea, yo siento, ¿no?, que, pues todos, pues, ah, pues me pinto las uñas. Pasaba mucho a los tíos que, pues cada cual que haga lo que quiera, eso sí, ellos no se las dejaron pintadas, ¿no? Ninguno se las dejó pintadas. Entonces, ahí había como algo, y bueno, esta es la experiencia. ¿Algún chico se las va a dejar pintadas? Yo mañana voy con los de Quintor, y me va a ser una gracia que vayas. Hay muchas limitaciones. Solamente vemos las limitaciones que ponen nosotros, por ejemplo, a las mujeres, pero no vemos las que ponemos nosotros, ¿no? O sea, entonces solamente vemos el velo, si es una mujer musulmana que lo lleva, pero si es una monja, ya nos parece más normal. O, por ejemplo, es incomprensible que en Madrid, en el mes de julio y agosto, con el calor que hace, no haya ninguna fémina que se atreva a ir con el torso descubierto, con el calor que hace. Es una tontería ir con… y vamos con camisetas y blusas, y los varones igual, ¿no? O sea, que las limitaciones son muy grandes, pero solamente vemos las limitaciones que ponen nosotros. Aquí es difícil irse a encontrar una entidad bancaria y encontrar que te atienda alguien con coleta o sin traje de chaqueta. O sea, que hay un montonazo de condicionantes, pero eso nos parece normal. Lo que no nos parece normal es que alguien se ponga… Quiere decir que este, por ejemplo, un hecho como este, tan sencillo, es verdad que puede generar todo un debate sobre género, sobre costumbre, que, bueno, no vamos a subvertirla, pero al menos vamos a darnos cuenta de que todas son relativas. Todas son relativas. A mí lo que me ha parecido como un hallazgo es como a partir de un gesto tan pequeño y tan sencillo y tan cotidiano, puedes realmente hablar de… o sea, trascender a temas como mucho más interesantes, ¿no? Y de una manera como que la estrategia es muy, muy pequeña y eso me parece superinteresante. Pero es algo… yo creo que eso es algo común a las cosas que hemos visto hoy, a las tres. O sea, realmente… y ya salió desde el principio. O sea, que con algo muy simple, un ovillo, un poco de nieve, bueno, mucho de nieve que ha caído un día. El tema es, no sé, estar ahí despierto para ser capaz de generar algo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Una cosa que a mí es lo que más me… o sea, lo de trabajar con el cuerpo. O sea, que es muy potente. O sea, que de repente del aula, movernos, mover las manos, saludarnos, empezar a… todos estos gestos, o sea, todo eso de repente como que cobra el aula una vida, ¿no? Y que ya hay… y luego lo de esas pequeñas conversaciones, lo del rollo de la manicura y no sé qué, y luego traerlo y… sí, o sea, que la gente se sintió muy… muy viva. También la intimidad, porque hay un momento de intimidad y luego hay un momento más… ¿no? Con un acierto lo de esa alumna que dijo, nada de peluca, eso va a ser el carnaval. Y aquí no queremos que genere un carnaval, queremos generar una experiencia, porque no es como tal y luego, ¿sabes? Y fue, porque íbamos un poco hacia ahí y no… y claro, esto es otra cosa. No, y que la peluca rubia, larga, no te la planteas llevar, pero yo sí que me planteo, digo, hombre, si me dejo esto mañana y vengo a trabajar con esto, ¿qué pasa, no? Más allá de las relaciones de género ya codificadas, ¿no? Esto podría ser… va más allá del género masculino-femenino, ¿no? Porque entra también en otras… en otras codificaciones, en otras relaciones distintas, ¿no? Claro, porque ahí estaba el género, el trabajo, la edad… o sea, había un montón de dimensiones que se cruzaban, ¿no? Otras normatividades, otras feminidades… Por ejemplo, en mi caso, que trabajo mucho el tema de la imagen y partir de que la imagen que tenemos cada uno también es una construcción y que es una imagen hacia los demás totalmente significante, tal, pues una propuesta así es… no hay duda, quiero decir, tú haces esto y ellos ya no tienen duda de que es cierto, ¿no? De que con un cambio mínimo todo el significado de tu imagen varía absolutamente y me parece muy potente para usarlo también con adolescentes. Brevemente, a mí me ocurría, cuando ya la parada de fotos, el poder recoger instantáneas de primeros planos de actitudes… con las niñas pintadas… creo que era más que recogido, cuatro cosas… Tejiendo, alguien enseñando las manos a la luz, abrochándose sangre de la otra gota… Algo típico escribiendo y alguien dibujándose la mano. Esta vez me voy a trabajar, es decir, los gestos, los gestos hablan… Por ejemplo, imaginaros, pensar en gestos muy masculinos, a lo mejor tirando de una billetera y tal, algo así, tarjeta de crédito y tal, una cantera masculina y tal, ¿no? Entonces, es algo antiguo de encontrarse para que poden dar juego, ¿no? O sea, esos gestos, esos gestos masculinos, buscar gestos masculinos vinculados a algo, es decir, que no parece propio, ¿no? No sé. Lo que os planteo más que nada, yo creo que van a ser preguntas, más que respuestas. Bueno, yo parto de un ejercicio que se llama, pero esto qué es, con un guiño a… pero esto es arte, que trata sobre el recontextualizar objetos, pues para tratar temas de diseño, de la forma, de la función, de el hallazgo de la serendipia, de la obsolescencia programada, que es bastante de moda y tal… Y para este ejercicio les pongo este vídeo de Koki Tanaka, que es un artista joven japonés y trata sobre los objetos, otra forma de mirar los objetos, otra forma de mirar los objetos. Es la tontería más grande que se puede hacer. Y la han pagado por hacer eso. Olor. 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 Probablemente no. Oye, sabe que la verdad es que se pasa la vida, mixta, es un vídeo de gente pegándose la cabeza con la pared y con esas patéticas. Oye, no. No, no. Sí, espérate. A ver, esto es un burble, no te hablo tanto de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y tiene una página, podéis entrar, tiene vídeos muy buenos. Y ya veis la tontería que es y cómo cuestionan el vídeo. Y entonces a partir de aquí, esto sería para un ejercicio de diseño. A los dos días vamos con estos alumnos que han visto este vídeo, nos vamos a un museo y a la vuelta del museo pues entramos en el metro. Bueno, esta es la clase de objetos que vamos buscando, recontextualizarlos y tal. Y como os digo, entramos en, venimos ya para casa, entramos en una estación de metro y de repente empiezan los alumnos a dar palmas como locos pero sin ninguna intención ante ningún hecho que hubiese sucedido, ninguna actuación ni nada. Simplemente ellos se ponen como locos a aplaudir. A mí en ese momento la verdad que sentí una experiencia estética, ¿no? Además lo asocié a después de haber pasado toda una mañana de casi, bueno, de represión, de conducirles por dónde tenían que ir, qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que ver y tal. Pues al entrar en el vestíbulo que era inmenso y ponerse a dar palmas así de, como algo espontáneo, pues me hizo reflexionar bastante, ¿no? Y relacionarlo con la acción y la performance. Me pareció una performance estupenda, ¿no? Que ellos empezasen a aplaudir de esa manera y además fue muy bonito, fue una intervención así sonora bastante bonita, ¿no? Y lo relacionaba también con las actitudes, con esa actitud de resistencia, ¿no? De resistencia ante haber pasado toda una mañana bastante guiados y cómo ellos, a lo mejor de alguna manera, necesitaban un impulso y no sé exactamente, pero me pareció que podía aprovechar ese potencial, ¿no? Y lo que pasa es que no sé exactamente cómo se podría hacer y entonces simplemente pues estoy dándole vueltas, entonces miró la acción de las palmas como un hecho estético y podría parecer que se ha colado por ahí un lapsus de autoeducación, porque estuve leyendo a Javier Romero, el de que estuvo las jornadas de producción crítica y cultural en la casa y en el MUSAC, me parece también, y habla mucho sobre la autoeducación, ¿no? La educación crítica y tal. Sí, 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 sí. Y o podría ser el espectador emancipado, o sea que también que me estaban influyendo en las lecturas. Y situar esa acción, si la situamos dentro de la práctica artística, ¿cuál sería su poder educativo? O si nos preguntamos al revés, ¿cuál es su poder educativo? Y si este es relevante, si encaja dentro de la práctica artística, si sus actores no lo pensaron de esta manera, porque ellos no pensaban que fuese una práctica artística. Y como aporto mi mirada y mi práctica pedagógica, reconduciría la experiencia entonces o desharía esa autoeducación. Entonces, no sé, a partir de ahí, pues sí que a lo mejor me gustaría hacer alguna acción, tipo así, aprovechar ese impulso para estudiar comportamiento, para ver, para analizarnos y todas estas cosas. Y ya está, simplemente eso. ¿Por qué no colocáis un vídeo aquí, no sé, como hacéis con los proyectores? ¿Y por qué no? Colocan el vídeo de ese aquí en el museo. Esa es la segunda parte, ¿no? Es decir, que ver esto, cada uno en su propuesta de alumnado de secundaria, ver, reutilizar los objetos. Bueno, entonces, yo también hago el sentido, no sé si lo has traído. Ah, y luego les pregunté a la vuelta ya de la excursión y tampoco quería meterle mucho, ¿no? Porque si ellos había sido un acto así tan espontáneo y no dirigido, pues tampoco quería dirigirlo yo tampoco más. Y hubo un par de chicas que sí que me dijeron que sí que les había influido o que podía tener que ver el vídeo este con la acción. Porque hablaban y decían que hay muchísimas cosas alrededor que no vemos. Que no nos paramos a mirar, que no nos damos la vuelta para mirar de otra manera, que vamos tal. Y entonces sí que les había influido para mirar, a lo mejor, pues de forma alternativa y distinta y mirar de otra manera, simplemente. Tengo un par de chicas que sí que dijeron que... Y una de ellas hace unas fotos, pues muy curiosas, que efectivamente tiene una mirada, pues, muy inquisitiva, ¿no? Se pregunta mucho, ¿no? Y ya está. A ver si está. Pero las palmadas eran, por lo que yo te he entendido, como un desahogo. Sí. Después de una mañana que se habían sentido, has dicho, muy reconocidos, las palmadas sonaban a un desahogo. A mí ese momento me sonó a desahogo, incluso a desafío a la autoridad. Porque, claro, probablemente, pues, ellos estarían pensando que les íbamos a cortar y a decir que no, que callaron. Pero, pero, ¿cómo vais a poner aquí a dar palmas? Pero... Y yo, me gustó tanto, o sea, fue tan... sí, es que fue, la verdad, fue una cosa así muy... Pues, pues, una experiencia estética, o sea, de... Y... Yo recuerdo que le dije, venga, venga, sí, vamos a... Yo incluso quise unirme a... pero... Y yo creo que me interpretaron mal. Yo creo que interpretaron que, pues... Que venga, venga, que os calléis ya, que estáis armando un jaleo o algo así, pienso yo. Que me interpretaron mal y por eso no, no sé. No, desde luego que no hay tampoco documentación, no está... Me hubiese gustado. No, no has trabajado muy mal, no, no has hablado con ellos de eso en... Sí, en el aula o después. ¿Por qué lo hacéis? ¿El significado que tiene? Si creéis que tiene algo que ver con este otro ejercicio, que lo relacionara. Y me dijeron que lo suelen hacer al final de... Sí, al final de las excursiones, pero cuando van tocando con una guitarra, que van con la de lemo y tal, y entonces cantan y no sé qué, y bueno, los aplauden. Pero así sin... Sin tener ningún motivo totalmente inesperado, en un espacio inesperado, pues... Lo que pasa es que sí es verdad que sí tiene un potencial... Una vez pasado esto, se puede pensar en que esta misma acción pensada, pues sí se puede volver a repetir ya de una manera intencional, programada, para provocar el efecto de una performance, ¿no? Es decir, vamos a provocar la sorpresa en un público casual, no previsto y... O sea, pues, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Es decir, acudir al andén del metro y de repente empiezan a aplaudir uno, aplauden otros en el andén de enfrente, empiezan a aplaudir y se produce una lluvia de aplausos y la gente que no está en el asco dice que pasa, ¿no? O, bueno, en el supermercado. ¿Cómo se llaman esas acciones que se convocan? Sí, claro, en el mercado. Eso, claro. Es decir, que sí que puede formar parte de los alumnos, pueden programar y eso puede programar con la autoridad gubernativa. Es decir, queremos hacer una acción concreta en este sentido, no hay más... Lo máximo que vamos a llegar va a ser a esto. Bueno, y eso también es interesante porque el alumnado también debe de conocer eso. Y, por ejemplo, si tú piensas una acción performativa en este sentido, si pides permiso al ayuntamiento, hay que escribir una carta de permiso. O sea, eso también tiene un componente educativo interesante. O no, o no. Vale, o no pedirla, pero puedes correr algún tipo de riesgo también, ¿no? Oye... Según le estás contando una experiencia que no salvando las distancias, pero que para mí ha sido una de las cosas más fuertes de mi vida, que fue después del 11M, en las cosas que se hicieron en Madrid, ¿no? Cuando salimos a la calle y todo eso. Y yo me acuerdo, no me acuerdo en qué momento fue, que la gente llegó a Tocha y además, fíjate, mañana es 11M. Y llegamos una cantidad de gente tan brutal a Tocha y se hizo en una multitud enorme, que yo nunca había visto una cosa igual, se fue cundiendo el silencio. Y entonces se quedó todo el mundo en silencio. Y fue, no sé cuántos minutos estuvimos en silencio, pero el efecto este de que tanta gente, simultáneamente y sin ningún tipo de orquestación, más que el propio sentimiento colectivo, se quedaron en aquel momento y luego de repente, no sé cómo, la gente como volvió a... o sea, y fue, para mí, te juro, que se me paran los pelos, fue, yo creo que uno de los momentos de emoción colectiva y de expresión colectiva más fuertes que he vivido. Ese silencio que no sabíamos de dónde venía, pero que venía de todos, ¿no? Entonces, de repente, esas cosas son muy poderosas, ¿no? Creo. Aquí está el dueño de este museo. Bueno, el que se encarga de todo. Ah, ¿eres tú? ¿Eres tú? Es mío. Pues... Yo me pago con mi dinero. Es mío. Tú estás pagando. ¿Me ha dado... No, en serio. ¿Eh? En serio. Yo no sé qué puede hacer el director de este museo. Ah, vale, pues mira. Te quería decir una cosa, que, mira, la última vez, bueno, no, ahora, han expuesto unos libros ahí de los Guinness, ¿no? ¿De los? Guinness. Sí. ¿De los Guinness? Y cuando yo llegué, ¿no?, quería ver, quería verlos por dentro y de repente me dijo la señora que no se pueden tocar, entonces, ¿para qué los exhibís? Para mí. Eso no es tanto, eso no es tanto el museo como el artista. Eso es un fallo de la artista. Eso es un fallo de la artista, que no quiere que se... Que la artista lo ponen bastante bien. ¿Un fallo o una decisión? Claro. No, claro, desde su punto de vista, que fallaba la obra, porque él quería llegar a... Vamos, sí, pero era una decisión de la artista, sí. Que él no quiso que se viesen esos libros. Pero hay otros libros que se le consulta que sí que se pueden contar. Oye, ¿no? ¿Puedo recordarles una cosa? Sí. Porque cuando habéis visto la media de un vídeo, aquí no quiero... Y este es arte, y al final estabais diciendo, oye, pues hacemos uno. Lo ha dicho este, ¿eh? Sí, pero al final os ha parecido algo que estaba bien, después de... Pero al principio ha parecido así como una cosa de que... O sea, es gracioso. O sea, es gracioso, y la primera impresión es... No sé, es que no sé decirlo, es... Es que no sabes lo que decir, porque... ¿Quién hace eso? Para él es arte, para unos sí, para otros no. Hay varias... Varias... ¿Cómo se dice? Puntos de vista. Varios puntos de vista de las personas. Hay mucha gente en el mundo. Y al principio ha parecido... Al principio ha parecido aburrido, pero luego ya al final... Son cosas cotidianas que hemos hecho todos. Hombre, tirar un colchón por la ventana, eso ya no... No sé, romper un vaso con la mano, sí, eso. O hacer una montaña con el papel higiénico, también. No, es que... Me da la sensación de que al final os había gustado. Sí, sí, está bien. Por los comentarios que oí ahí. Y es que nosotros nos tenemos que ir. Nosotros también. Pues venga. Y que nos ha gustado mucho venir aquí y esperamos... Venga, vamos a ver, no a todos. ¡Gracias! No, no a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.